Ley 17. Mantén a los demás en la incertidumbre y utiliza su ansiedad para controlarlos. Análisis y concepto. La Ley 17. Mantén a los demás en la incertidumbre y utiliza su ansiedad para controlarlos. Se centra en cómo puedes ejercer influencia y control sobre otros al mantenerlos en un estado de incertidumbre o ansiedad. Esta ley sugiere que el misterio y la ambigüedad pueden ser herramientas poderosas para mantener a las personas adivinando tus intenciones y, en última instancia, hacer que sean más receptivas a tu dirección o liderazgo. Aquí tienes un análisis y un concepto para personas. Esta ley se basa en la idea de que las personas a menudo buscan la certeza y la claridad en situaciones de incertidumbre. Al mantener a otros en la duda, puedes influir en sus acciones y decisiones al hacer que busquen tu dirección o liderazgo para obtener respuestas. Uso diario en la vida. 1. Comunicación estratégica. En la comunicación, utiliza la ambigüedad de manera estratégica cuando sea necesario. Esto puede hacer que otros busquen más información o claridad de tu parte. 2. Liderazgo. Como líder, a veces puedes utilizar la ambigüedad para motivar a tu equipo a buscar soluciones y tomar la iniciativa en lugar de depender de instrucciones detalladas. 3. Negociaciones. En negociaciones, mantener cierta ambigüedad puede hacer que la otra porción esté más dispuesta a ceder o hacer concesiones para obtener respuestas. 4. Toma de decisiones. Si estás tomando una decisión importante, puedes tomar tu tiempo antes de revelar tu elección. Esto puede aumentar la ansiedad de los demás y hacer que estén más dispuestos a aceptar tu decisión cuando finalmente la compartas. 5. Relaciones personales. En relaciones interpersonales, usa la ambigüedad con cuidado para mantener un sentido de misterio y emoción en la relación, pero evita causar inseguridad o confusión innecesaria. 6. Creatividad y pensamiento crítico. En el ámbito creativo o profesional, fomenta la ambigüedad y la incertidumbre en la resolución de problemas o el proceso creativo para estimular la innovación y la creatividad. 7. Autocontrol. Practica el autocontrol en situaciones en las que puedas sentirte ansioso por la incertidumbre. Utiliza esa ansiedad como motivación para buscar respuestas y tomar decisiones informadas. La Ley 17 destaca cómo la ambigüedad y la incertidumbre pueden ser herramientas poderosas para influir en las decisiones y acciones de los demás. Sin embargo, es importante utilizar esta ley con responsabilidad y ética, evitando causar daño o inseguridad innecesarios. La clave está en saber cuándo y cómo aplicarla de manera efectiva para lograr tus objetivos y mantener relaciones sólidas. En última instancia, esta ley resalta cómo la psicología humana y la gestión de la incertidumbre pueden influir en nuestras interacciones cotidianas y decisiones. Espero que haya sido de su agrado y si faltó algo, déjalo en comentarios. Para mejorar este canal, un abrazo, suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima.